Básicamente, en esta necesidad que tiene el ciudadano común de confiar en la justicia, de saber que puede someter sus cuestiones diarias y ser resueltas con absoluta imparcialidad, sin presiones externas ni internas, la asociación cumple un rol fundamental, que es un adecuado control de gestión, como veedora en los sistemas de selección y remoción de magistrados y funcionarios, la asociación de magistrados se constituye siempre en veedora del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que asista al Poder Ejecutivo en la selección de magistrados, asesores y fiscales de la provincia, y a su vez se constituye en veedor en los concursos a los que accede la planta del Poder Judicial para poder ascender, siempre por idoneidad y pruebas de oposición, ya sea el Consejo de la Magistratura a la que pueden acceder los abogados externos no solamente quienes formamos parte de la justicia, y en los concursos dentro del Poder Judicial en la carrera para ser prosecretario, secretario y secretario de cámaras, donde la función de la asociación es ser veedor y bregar por la idoneidad. Esa idoneidad también como la cumplimenta a través del Instituto de Estudios de la Magistratura, el IEM, que es un instituto donde realiza una oferta de capacitación y programas de formación continua, no solamente para sus afiliados, que es gratuito, sino también para agentes externos. A su vez también realiza una función cultural, ¿no es cierto?, que en épocas normales había conciertos, había muestras de pintura, y que ahora en septiembre se lanza tours virtuales por los museos más importantes del mundo. Esa información puede acceder todo ciudadano a través de la página web www.magistracor.org.ar. Y finalmente, la función social, que debemos decirla, nosotros realizamos aportes mensuales, se hicieron aportes extraordinarios en estos 18 meses de los afiliados y de la misma asociación, y llevamos donado más de 5 millones de pesos a los distintos hospitales de toda la provincia. En una primera instancia, se donaban a los hospitales que se llamaban COVID, porque eran aquellos destinados exclusivamente al tratamiento de este flagelo, y cuando se fueron saturando y extendiéndose a todos los hospitales, entonces se realizaron donaciones, en este caso al Hospital Regional Belville, el año pasado, por 70 mil pesos, y ahora el 13 de agosto se donó otros 200 mil pesos más. Donando también a los hospitales de Corral de Bustos y Marcos Juárez otros 100 mil pesos. A su vez, la sede turística de la asociación Dique Chico fue puesta a disposición del Ministerio de Salud como centro de aislamiento, y finalmente se contribuye con un montón de merenderos con la Fundación Manos Abiertas. O sea, ¿qué se pretende visibilizar? Bueno, que los magistrados y funcionarios de la provincia de Córdoba estamos comprometidos con nuestra sociedad, queremos transmitirle confianza a nuestros ciudadanos, queremos manifestarles que nosotros bregamos para eliminar las desigualdades, a veces, que puede darse por condiciones de vulnerabilidad, frente a asimetrías por niñez, por un género, por cuestiones de adultos mayores, consumidores. Entonces, también a través de la asociación se va a crear un departamento de género y de niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!